¿Quieres transformar tu evento con la decoración correcta para las mesas que ocupas? No te preocupes, que te enseñaremos esta serie de telas que te harán lograr que te robes la atención de todos y además te brindarán un precio accesible. Quédate al final del video donde te ayudaremos a escoger bien tus telas en caso de que las necesites para un evento grande, si es que las vas a necesitar para un periodo más extendido. Las telas se han usado desde hace mucho tiempo principalmente para la comodidad, facilidad o el adorno de las mesas o muebles en donde ya se ingieren los alimentos o bien solo se coloque cosas para adornar un salón, cuarto, mesa o cualquier estilo de lugar. Clásicamente las telas que más se utilizan para esto son hechas a base de poliéster, ya que es una de las telas que más mantiene su resistencia y que tiene diferentes utilidades en el momento de confeccionar. Te platicaremos de algunas que son utilizadas con mayor frecuencia en este ámbito. En estos casos no es muy recomendable la utilidad de otras telas, ya que si se utilizan para una mesa de comedor, esta se puede manchar fácilmente y para quitar este tipo de manchas se necesita de mucho trabajo de mano o también el peligro de que se rasgue el tejido. Aparte del usual riesgo que se tiene de que otras telas lleguen a encogerse demasiado a la hora de lavado. Esta es la ventaja que presenta el poliéster ante otras telas, ya que no requiere cuidados especiales para mantenerla, es completa y fácilmente lavable a máquina aparte de ser ultra resistente al calor y un punto muy importante es que usualmente no se necesita el planchado en estas telas para que tengan una buena presentación. Las telas más recomendadas son tafetán, tiene una característica un tanto brillante y son excelentes para el uso de estas ya sea como bajo mantel o como cubre mantel. Es de las telas más consumidas en el mercado por su rango de colores y su durabilidad en caso de manchas y rozaduras, sobre todo si se utilizan para eventos o situaciones de bastante foro. Razo satín Otra tela completamente conformada por poliéster logra proporcionar presentaciones bastante elegantes a tus mesas. De igual forma son un buen bajo mantel o cubre mantel, ya que su color es bastante llamativo a la vista y excelente para eventos especiales o de gala según sea el caso. Organza La organza es una tela bastante maleable y transparente que queda como un excelente detalle para las mesas en decoración. También se la encuentra en una amplia variedad de colores con los cuales se pueden hacer juegos y decorados increíbles, no solo para la mesa como tal, sino también para adornos de silla o centros de mesa. Yakar Es una de las telas más gruesas en el mercado para mantelería, tiene una excelente resistencia que es la razón de la mayoría de sus compras. Para que se mantenga lisa, muy recomendable para mantelería que se va a encontrar en el exterior o picnics. Por último, cuando hablamos de telas, para algunos eventos se necesita tener cuidado cuando las escogemos, ya que los precios varían, pero al mismo tiempo, el tiempo de vida útil que tienen estas telas puede cambiar. Existen diferentes tipos de tela que puedes ocupar, pero procura que si solo vas a ocupar la tela para un evento, no derroches la cartera en algo de alta calidad, ya que te saldrá bastante cara en cuanto a precio, aunque su vida puede que sea más larga, pero esto solo te convendría si la utilizas más veces. De no ser así, te recomendamos algo más accesible como lo podría ser el tapetán, que tiene beneficios de ambas formas, ya que tiene bastante resistencia así como un gran precio. Recomiéndanos de qué te gustaría que habláramos en este tipo de video, déjalo en el comentario, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si estás buscando alguna de estas telas para mantelería, las puedes encontrar en arletex.mx.